Bueno, continuamos aquí con el piloto Abraham Gómez de la categoría ITA y recuerden que nos pueden ver todos los miércoles por Tiva TV en el canal 8 y Radazón.com a través de la internet. Vamos a conversar un poco con Abraham sobre su trayectoria en el automovilismo. Abraham, ¿qué te motivó a participar en las carreras de circuito? Bueno, primero, pues, es que no sé, en realidad, pero me encantan los carros, o sea, ese sonido de los motores. Una vez yo fui con mi hermano a un evento que me pude mostrar en el de pasajeros, me gustó, es lo que uno siente cuando el carro se alegra, cuando frena. Entonces, ahí me junto con un grupo de personas que son amantes también del deporte, me enseñan mucho de la mecánica y cómo hacer que el carro funcione mejor, cómo llevarle ese límite y de verdad que es brutal lo que uno siente. Ok, pero es interesante que tal vez los amigos quieren saber qué auto tú estás conduciendo. Seguro, yo manejo un Volkswagen GTI, el número 77, en la categoría ITA, color negro. Tiene un motor multivalvular, 1.8 litros, 5 cambios, ¿qué más te puedo decir de él? La suspensión es completamente hecha por mí, customizada por mí, con su SUV también. O sea, es un tremendo proyecto de carro. Ok, ¿y qué planes tú tienes para el 2012? Cuéntanos. Que aquí tenemos a alguien que seguramente va a estar bien interesado en saber cuáles son tus planes para el 2012. Bueno, pues... Ahorita vamos hablando, no se retiren que vamos a estar hablando de eso. ¿Qué nos cuenta ahora? Bueno, para este año tengo el nuevo ajuste en la suspensión, el motor va a ir refrescado completamente. Eso va a estar bueno. A mi compañero aquí de competencia indicando todo. Vamos a escuchar bien para ver si estoy pasando lista. Se te va a hacer un poquito más difícil que el año pasado. Ya, pues va a estar bien difícil. Sí, mire, para nuestros amigos, queremos que ustedes sepan que Ricardo Toro y Abraham fueron las personas que estuvieron luchándose el campeonato todo el año. Y es interesante usted ver cómo estos pilotos, usted los ven aquí, cómo ellos comparten. Y sobre todo, muy importante, cómo se mantiene la cortesía, que es muy importante. Dentro de la pista, tú en tu auto, yo en el mío, pero fuera compartimos, hablamos. Y de verdad que los invitamos para que asistan porque son unos eventos para toda la familia. O sea, y cuando ustedes vayan, no van a dejar de ir a cada uno de los eventos que se esté realizando. Yo les aseguro, Radamé, que la primera vez que pongan pie en la pista, o sea, se van a inyectar, no van a querer salir de allí. Que lleven sus carros de calle a correr en los tractámetros, solo uno. Que prueben lo que es este deporte, que se familiaricen. No se crean que porque ven un carro súper caro no pueden hacerlo. Esto es para todo el mundo. Esto tiene todos los niveles. Incluso la categoría más competitiva es la de nosotros y es una de las más, en cuanto a presupuesto, dentro de lo que es el circuito, pues es una de las más económicas. Para, pues, a donde te puedes desenvolver mejor si, de acuerdo al presupuesto que tú tengas. Y más si ven una categoría como la de nosotros, que Abraham sabe que nosotros estuvimos todo el año, como decimos por ahí, a las galletas. El tú a tú. El tú a tú. Hasta luego, llegamos. Cuando daban esa bandera verde, eso era cielo. Con el cuchillo en la boca, se acababa. Estábamos un poquito medio calientes, pero después, pues, como decimos, bajaba un poquito la adrenalina y sí, pero... Muy importante esa disciplina que tenemos. Si aprendes a hacer eso, que sabes que en carrera, porque es que te vas a divertir más, y ya él y yo lo hemos hablado. En carrera, vamos a ir a ganar. O sea, vamos a correr, los dos vamos a correr, ninguno de los dos nos vamos a dar el break, pero eso es en carrera. Pero, obviamente, después, pues, ya se acabó la carrera, ya estamos cool, estamos tranquilos, y nos divertimos mucho más. Si tienes eso en mente, pues, créeme que lo vas a disfrutar, que es como nosotros lo hacemos. O sea, que cuando nos vean en pista, sabe que vamos a estar, como decimos, por ahí, matándonos. Pero se acabó, ya se acabó la carrera, es un deporte de hace riesgo, puede que haya su contacto, como lo tuvimos él y yo. Que tuvimos también nuestra, verdad, un poco de diferencia y todo lo demás, pero nada, se quedó ahí, siempre va a estar, porque es que es un deporte así. Pero te lo disfrutas más así, sabe que es parte de eso. No, y para nuestros amigos queremos informarles que el evento del circuito es un evento que hay carreras desde dos hits a 15 vueltas, como hay eventos como las famosas 24 horas de Daytona, que en nuestro próximo programa vamos a estar con los pilotos Rolly Falguera de Puerto Rico y Brian Ortiz entrevistándolos y vamos a estar hablando todo lo que sucedió en las 24 horas de Daytona. Tenemos otro evento muy interesante a nivel mundial, que son las 12 horas de Cybring. Tenemos las 24 horas de España. O sea, hay un sinnúmero de eventos dentro del circuito, que es una modalidad bien amplia, la cual, pues, va a ser muy interesante. Usted, una vez, entre y conozca un poco de él. Para más detalles pueden entrar a Radazón.com, buscar en el foro, donde dice Rolex, American Le Mans, Santo Domingo, Puerto Rico. Ahí van a ver los diferentes eventos que estamos participando. Y recuerden que cada miércoles ustedes nos pueden ver a través del canal 8 de Tiva TV y seguirlos también en Radazón.com. Vamos a continuar hablando con Abraham Gómez. Abraham actualmente es el secretario del Club de Corredores de Circuito de Puerto Rico. Queremos que tú nos des una información para aquellos amigos que les interese entrar al deporte, cómo se pueden contactar, básicamente cómo funciona el club, dónde pueden conseguir la información. ¿Qué detalles nos tienes? Bueno, Radame, como ya tú dices, en tu página de internet, Radazón.com. Te pueden buscar toda la información en tu página. Entonces también cualquier pregunta o duda que tengan, el Club de Corredores tiene un email. Info.cccpr.gmail.com. Si lo voy a repetir de nuevo para que los amigos estén claros. Sí, info.cccpr.gmail.com. Ahí envía tu información si quieres, ¿verdad? Si quieres formar parte para que entres de la fecha. Hay gente que va a venir y llegar a la pista, pues que, ¿verdad? Puedes decir las direcciones de la pista. Ahí te lees el reglamento. También te pueden buscarlo en scc.org. Eso sería más bien, básicamente, para las categorías de los autos, seguro. Sí, también tenemos, el Club continúa con personas que, tiene personas que le pueden dar información. Puedes seguir los reglamentos en Radazón.com, en el foro cc.pr. Y nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima semana. Recuerden, Tiva TV, Canal 8, el próximo miércoles a las 8 y 30 de la noche. Será hasta la próxima. Saludos. Saludos. Hasta la próxima. Saludos.